Mi papá todavía no me cree que por internet va a averiguar los trámites para pagar los impuestos. Mis papás siempre se quejan de los papeles y el tiempo que gastan en conseguirlo. Mi mamá siempre es igual porque parece que le encanta hacer filas largas. Pero no entiendo por qué, ahora todo es muy fácil, en internet está la información, en gobierno en línea. Filas, no, no más, filas, no, no más, filas, ahora hay más fácil, solo por aquí, aquí. Trámites eternos, cosas del pasado, con gobierno en línea, estás a la moda, me gustas más a mí. Juega, ven conmigo, juega, ven conmigo, juega, ya no pierdas tiempo. Nos vamos a divertir. No, 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 no nos copian, no, 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 no más impresiones, la naturaleza te va a sonreír. Filas, no, no más, filas, no, no más, filas, ahora hay más fácil, solo por aquí, aquí. El gobierno en línea te la pone fácil, en todo momento, siempre a tu alcance. Este es el portal para conectar, con todos tus trámites él te va a ayudar. Con la información que tú necesitas, para que te ahogues una buena platica, Mejor largarás atrás, conmigo en ciclovía. No, 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 no tienes miedo, no, 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 no seas descarudo, aunque no lo creas, ahora es pan conmigo. Filas, no, no, más filas, no, no, más filas, ahora hay más fácil, solo por aquí, aquí. Un, dos, tres, cuatro. Desde chiquititos, hasta bien grandotes, toda nuestra vida, con gobierno en línea, muy cómoda será. En gobierno en línea, tienes información, para que hagas tus vueltas, sin preocupación, te indica, te explica, o te direcciona, en cual actividad, tus trámites y acciona. Desde chiquititos, el registro civil, puedes averiguar, para las niñas y niños, te puedes informar, de cómo obtener la tarjeta de entidad, y para estudiar, te van a indicar, cómo inscribirte al INGES. Y el examen presentar, y a los más grandes, les vas a ayudar, en trámites de vehículos, inmuebles, de impuestos, y mucho más. ¡Filas, no, no, más filas, no, no, más filas, ahora hay más fácil, solo por aquí, aquí. Vamos de paseo, este es el momento, viajero, seguro, es donde debes buscar. ¿Cuáles carreteras, dónde los peajes, cuál es el destino que vamos a gozar? En Gobierno en Línea, también encontrarás, sitios que divierten, que nos van a encantar. Muchos juegos y cuentos, ayudan las tareas, solo para nosotros. Llama a tus amigos, y cuéntale a tus padres. En los sitios web de las entidades, espacios para niños hallaremos, y seremos parte del Gobierno en Línea. Busca, busca la sección de niños. 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 Busca, busca la sección de niños.